¿Cómo van las ligas femeninas de Europa? Al igual que las ligas varoniles, las femeniles han llegado a la mitad de la temporada, por lo que vale la pena revisar cada una detenidamente. La liga española va muy similar a la varonil. El FC Barcelona es líder con una ventaja holgada sobre su principal perseguidor, el Real Madrid. Aún sin su mayor estrella, Alexia Potellas, que sigue recuperándose de la lesión que le impidió jugar la Euro el verano pasado, el Barça ha sido dominante y eso se traduce en una ofensiva letal con más de 70 goles a favor y una defensa tan sólida que apenas ha recibido cuatro anotaciones. El tercer lugar de momento lo ocupa el Levante y con ello cerrarían los cupos en la próxima Champions femenina, aunque vale la pena recordar que solo las campeonas avanzan directamente a la fase de grupo. Segundo y tercer lugar juegan ronda de clasificación. Sin su capitana en la cancha, la mejor, al menos en cuanto a goles, es Azizat Oshahol, la delantera nigeriana que es la mejor anotadora del conjunto blaugrana hasta ahora. Y en cuanto a asistencias, la mejor del campeonato es Nerea e Izaguirre de la Real Sociedad. En Francia, una de las mejores ligas del mundo en esta rama, el liderato está mucho más disputado que en España, entre el Olympique de Lyon y el Paris Saint-Germain, que parece que definirán al campeón. Las de Lyon han sido más goleadoras hasta ahora, pero la diferencia de puntos entre ambos conjuntos es mínima. La máxima artillera del torneo es Kadidiatou Diani, del club parisí. En Inglaterra, similar a la rama varonil, hay mucha competitividad. Ahora mismo la parte alta de la tabla está muy peleada, entre Manchester United, Chelsea, Arsenal y poco más abajo el Manchester City, pero todos con serias posibilidades de ganar el campeonato. Cabe señalar que, al igual que en España, solo el equipo campeón avanza directamente a la Champions League femenina. Segundo y tercero tienen medio boleto que equivale a la ronda de clasificación. En Alemania, el Wolfsburgo, uno de los mejores equipos del mundo, es líder con un poco de colchón sobre el Bayern Múnich, seguidos por el Eintracht de Frankfurt. Finalmente hablemos de la Serie A femenina, que también está muy disputada hasta ahora, sobre todo entre Roma y Juventus, pero con la Fiorentina e Inter de Milán al acecho. El formato de esta, aún pequeña liga conformada apenas por 10 clubes, es distinto al resto. Los primeros 5 puestos avanzan a una ronda de campeonatos, donde se enfrentan todos contra todos para definir al campeón. Mientras que los últimos 5 juegan una ronda con el mismo sistema, pero para definir al equipo que descenderá. En cuanto a la Champions femenina, el próximo 10 de febrero se llevará a cabo el sorteo para definir los cruces de cuartos de final. Los equipos que siguen vivos son Chelsea, Arsenal, Wolfsburg, Barcelona, Paris Saint-Germain, Roma, Olympique de Lyon y Bayern Múnich. ¿Quién crees que gane la Champions femenina? ¿Quién crees que gane la Champions femenina?